Ahora que ya estoy un poco viejo, me pregunto por qué será Que mi mente ya funciona muy lento y ya no quiero salirme a pasear Recuerdo cuando estuve enamorado, me sentía un poco rezagado Pero ahora que ya estoy completo, solo quiero salir a beber A beber, a beber, ya no quiero encontrarme con mi ayer Atrapado, desbastado, mi futuro no es bueno y ya lo sé Ahora que ya estoy un poco lejos de aquella vida que esperé Simplemente me mantengo lejos de la locura como ves Ahora que ya no estoy enamorado, ni tampoco estoy comprometido Lo único que se me ha ocurrido es salir a la calle a beber A beber, a beber, para ya no encontrarme con mi ayer Aplastado, derrotado, mi futuro no es bueno y ya lo sé Aplastado, derrotado, mi futuro no es bueno y ya lo sé Aplastado, derrotado, mi futuro no es bueno y ya lo sé Amén.